Y la batalla contra el COVID-19 alejó a algunos de los trabajadores de la salud de sus deberes habituales. Tal es el caso del equipo para el control de mosquitos. De acuerdo al director del Departamento de Salud Pública del Condado de Icab, ya los trabajadores regresaron a sus actividades regulares, incluyendo la busca de pasantes. A partir de junio podrá ver al equipo fumigando con larvicidas que no afectan a los humanos para controlar a los mosquitos y evitar enfermedades como el virus del Nilo Occidental y la enfermedad de Lyme.